Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver agentes resolventes de problemas. Bien, siguiendo con el enfoque en grafos, hoy vamos a hablar del agente más sencillo que existe dentro de lo que es este enfoque y es el agente resolvente de problemas, se llama así, en inglés, Problems Organizations. Es un tipo, si os recordáis aquellos vídeos que hablaba de agentes racionales, veíamos que había varios tipos de agente, ¿vale? Bueno, pues es un tipo de agente basado en objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que había, como decía, cuatro tipos, agentes reactivos y agentes que planificaban. Bueno, pues dentro de los agentes que planificaban, no los reactivos sino los que planificaban, ¿vale? El más sencillo que había era el basado en objetivos, luego estaba el otro que era el basado en la utilidad. Bueno, pues aquí, este primer agente que vamos a ver dentro de búsquedas, como es el más sencillo y tiene que ser un agente que planifique, porque las búsquedas sirven para planificar, pues es el agente basado en objetivos. En aquel momento, recordad que os dije, no voy a dar el pseudocódigo porque depende de luego, bueno, los casos concretos y los problemas concretos ya iremos viendo cosas en concreto. Hoy os voy a dar, precisamente, el pseudocódigo del agente basado en objetivos para los algoritmos de búsqueda. En este caso, el agente resolvente de problemas, ¿de acuerdo? También deciros que había varios tipos de representación. Recordad que era atómica, factorizada, que eran aquellos pares de atributo-valor y, por último, estructurada, ¿vale? Bueno, pues aquí los agentes resolventes de problemas, los más sencillos dentro de la búsqueda en grafos, usan representaciones atómicas, lógico, porque son los más sencillos. Los que usan representaciones factorizadas o estructuradas, es decir, los agentes que usan estructuras más complejas de datos, se usan en planificación, pero ya en planificación, en algoritmos de planificación más complejas. Ya no solamente es una simple búsqueda en árboles, sino, o en grafos son árboles, sino que ya tenemos, bueno, problemas más complejos, tenemos que trabajar con algoritmos de estructuras más complejas y, entonces, utilizaríamos ya representaciones más complejas. Pero, en principio, para las búsquedas, este tipo de búsquedas, representaciones atómicas, que normalmente lo que se asocia es a cada estado, se asocia un dato simple, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sin más, vamos a ver en qué consisten estos agentes. Lo primero que tenemos que hacer con este tipo de agentes, con este tipo de problemas, además, es definir los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos simplifican los problemas, ya que ahora realizan el comportamiento de la gente limitando sus metas. ¿Vale? Es decir, en un momento dado, lo que tenemos que saber es a dónde queremos llegar. O sea, que esa gente, cuál es el problema que tiene que resolver, y cuando decimos cuál es el problema que tenemos que resolver, es que a la gente tenemos que decirle cuál es el objetivo al que vamos a llegar. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en los cuales no tenemos muy claro cuál es el objetivo, no podemos usar este tipo de métodos. Porque, daros cuenta que lo que estamos haciendo es árboles donde vamos expandiendo estados y vamos cada vez expandiendo más estados, hasta que encontramos un objetivo, hasta que tenemos que saber si ese estado es un objetivo o no. Si no lo tenemos claro, si es un objetivo o no, seguiríamos expandiendo, seguiríamos expandiendo, pero nunca llegaremos a ninguna conclusión. Entonces, el problema es en los que tenemos muy claro cuáles son los objetivos, y donde además eso va a ser, bueno, primordial, bueno, pues podemos utilizar este tipo de agentes, ¿de acuerdo? Entonces, el saber ya el objetivo al que tenemos que llegar nos va a simplificar mucho a la hora de definir el problema, modelizarlo, etcétera, ¿vale? Y definir el agente. ¿Vale? El agente deberá descubrir la secuencia de acciones que permitan alcanzarlos. Es decir, ¿en qué consiste este tipo de agentes dentro de búsqueda en grafos? Bueno, los grafos, en definitiva, es una forma de modelizar una secuencia de acciones. ¿Por qué? Estamos en un estado, aplicamos una acción, vamos a un nuevo estado, aplicamos otra acción, vamos a un nuevo estado, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que vamos a tener, o sea, cuando llegamos al final del todo, cuando llegamos a los nuevos hojas, lo que vamos a tener va a ser un camino que, en definitiva, va a ser una secuencia de acciones, una secuencia de acciones que tenemos que llevar a cabo para llegar a ese objetivo. Entonces, bueno, pues el agente lo que tiene que descubrir, descubrir esa secuencia de acciones mediante, como digo, expansión de árboles. Entonces, el primer paso para resolver un problema es formular los objetivos, lo que he dicho antes. Cuando vayamos a hacer un algoritmo, cuando vayamos a ver un algoritmo, cuando vayamos a ver cualquier problema que apliquemos a ese algoritmo, lo primero que tenemos que hacer, acordaros de los RETA, de la definición RETA, ¿vale? Es que tenemos que definir el objetivo, el problema que definimos el problema y definimos el objetivo al que queremos llegar. Y como he dicho, remarcarlo, problemas en los que no tenemos claro cuáles son los objetivos que estamos investigando, que estamos averiguando, que estamos intuyendo, a ver por dónde podemos dar si esto, si esto, no sirven para ese tipo de agentes, porque realmente esta gente tiene que tener muy claro cuál es el objetivo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengamos objetivos, lo que tenemos que hacer es formular el problema, ¿vale? La formulación del problema es el proceso para decidir qué acciones y estados se deben considerar dado un objetivo. Aquí no quería entrar antes mucho en este tema, pero precisamente lo de por qué primero el objetivo y luego el problema. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, para poder nosotros en un momento dado definir un agente, lo que vamos a tener que hacer es abstraer, es decir, hacer un modelo del mundo en el que estamos tratando para poderlo tratar, para poderlo dar una solución, es decir, me explico mejor. Una extracción, un modelo, ¿vale? Es un proceso que lo que hace es eliminar detalles superfluos de una representación y dejar sólo aquellos, sólo aquellos detalles, aquellos datos, que son los justos, vamos, para poder solucionar el problema. En definitiva, cuando lo que tenemos es un problema y queremos dar una solución, tenemos que escoger cuáles son los detalles, cuáles son las cosas que son realmente importantes para ese problema, ¿vale? Para resolver ese problema y con ello hacemos un modelo, ¿vale? Ya puede ser una representación numérica, puede ser una representación mediante símbolo, puede ser, como digo, los grafos estos y demás, pero claro, los grafos en definitiva, cuando hablamos de estado, bueno, pues ese estado, ¿qué es lo que significa? O sea, si en ese estado ponemos un número, un símbolo o lo que sea, ¿qué es lo que significa, no? Entonces, primero tenemos que definir un modelo, el problema tenemos que, o sea, tenemos que modelizarlo. Claro, dependiendo del objetivo que vayamos a alcanzar, que queramos alcanzar, va a ser la modelización. O sea, es decir, se va a realizar, pues vamos a tener en cuenta una serie de detalles u otros. Acordaros, por ejemplo, de un ejemplo que puse hace tiempo, en uno de los vídeos anteriores, en el que decía, si yo lo que estoy haciendo es resolviendo el problema de crear un taxista autónomo, por ejemplo, un robot que en definitiva vaya dentro de un sistema, vaya dentro de un coche para que actúe de taxi, el hecho de que el taxi, por ejemplo, pues tener en cuenta la posición del resto de coches, pues es un detalle que es muy importante para poder alcanzar su objetivo, que es el de conducir de forma segura, ¿no? Pero en cambio, a lo mejor, el tipo de planta que haya en los márgenes de la carretera, pues es totalmente irrelevante para el problema que está resolviendo, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy a decir, de todo el mundo que le rodea, de las cosas del mundo que le rodea, habrá ciertos detalles que serían importantes para resolver ese problema y otros no. Pero además, en este caso, por ejemplo, si el objetivo que queremos alcanzar es llevar a la persona hasta un sitio en concreto, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Por ejemplo, llevarlo al aeropuerto. Bueno, pues el tráfico que haya en las carreteras entre esa posición y el aeropuerto, pues va a ser importante. En cambio, el tráfico que haya, a lo mejor, en otras carreteras o para tomar otras direcciones, no es importante. El tráfico en sí es un dato importante dentro del problema. Pero dependiendo del objetivo, que en este caso es llevarlo al aeropuerto, pues va a haber partes de ese tráfico que nos interesen, por ejemplo, las vías o las autovías o las calles que nos lleven hasta el aeropuerto, y parte que no nos interesa, que son vías que llevan a otros sitios, no a otros lugares, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido el objetivo, que es llevar a la persona al aeropuerto, ¿vale? Pues tenemos que modelizar el problema, ¿vale? Por modelizar todas las cosas que sean relevantes, tenemos que modelizarlo, ¿vale? A crear una extracción, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el segundo paso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a aclarar otra cosa. Dentro de la formulación del problema, lo voy a leer y ahora lo explico, ¿de acuerdo? Un agente que tiene distintas opciones inmediatas, es decir, acciones que puede realizar, pero con valores desconocidos, puede decidir qué hacer evaluando las posibles diferentes acciones futuras que al final le llevarán a estados de valores conocidos, ¿vale? Voy a explicarlo porque parece así, es una frase demasiado, quizá algo más compleja, pero lo explico. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que cuando en un momento dado tú tienes varias opciones que puedes realizar, pero no sabes qué acción realmente te acerca a tu objetivo, ¿no? No lo sabes. Pues entonces lo que tienes que hacer es probar. Vas probando acciones, ¿vale? Es decir, por eso digo, cuando una gente tiene distintas acciones inmediatas, inmediata significa que yo ahora mismo estoy en esta situación y puedo realizar diferentes acciones, ¿vale? Pero con valores desconocidos, de valores desconocidos se refiere a que, bueno, pues en un momento dado yo no sé si cogiendo por esta calle o por esta calle me va a llevar al objetivo o no, ¿no? Bueno, pues puede decidir qué hacer, es decir, qué acción hacer de todas ellas, evaluando las posibles diferentes acciones futuras, ¿vale? Es decir, lo que tengo que hacer es tener en cuenta las acciones futuras en el sentido de, bueno, pues si yo cojo por esta calle, entonces luego ya la magia puede coger por esta otra y por esta otra y eso me va acercando o me va alejando de mi objetivo, ¿no? Luego en ciertas búsquedas, por ejemplo, cuando utilizamos ciertas heurísticas, vamos a ver que precisamente se utiliza este tipo de cosas. Es decir, lo que hacemos es, con la heurística, evaluar qué cerca o qué lejos estamos del objetivo en cada estado precisamente para tomar decisiones, ¿no? Que al final le lleven a estados de valores conocidos, claro. Es decir, si en un momento dado, imaginaros, voy a poner un ejemplo a ver si con esto os lo aclara más. Imaginaros que en un momento dado, yo tengo que ir hasta algún lugar, ¿vale? A lo mejor a una plaza, imaginaros. Y yo sé, yo no sé muy bien cómo es, ¿no? Pero yo sé que entre esa plaza y el sitio donde yo estoy, bueno, pues hay un supermercado muy conocido, ¿no? A lo mejor un supermercado de una marca muy conocida, ¿no? Entonces yo sé que si en un momento dado yo llego a ese supermercado, luego me va a ser, yo estoy en la ruta correcta para llegar hasta mi objetivo, ¿vale? Que en este caso es llegar a la plaza. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, no lo tengo muy claro, pero voy tomando opciones y voy cogiendo esta calle y esta otra otra, y al final resulta que llego, por ejemplo, a ese supermercado, digo, ah, pues ahora estoy en un estado conocido, ¿vale? Que sé que me viene el buen camino para llegar hasta tal sitio. Lo mismo si en un momento dado estáis recorriendo, por ejemplo, un país o una zona del país que no conocéis bien, y en un momento dado, bueno, pues sabéis que hay cierta población que está más o menos en el camino que vosotros estáis llevando. O sea, antes o después tenéis que pasar por esa población. Bueno, pues si en un momento dado, aunque vais por carreteras que a lo mejor no conocéis muy bien y demás, y bueno, pues seguís para adelante, seguís para adelante, vais pasando por una población, otra población que no conocéis, pero llegas en un momento a esa población que sí que conoces, y dices, ah, pues entonces tienes un buen camino, ¿no? Entonces, esos estados con valores conocidos, que sabemos que nos pueden acercar o alejar de lo, que podemos evaluar si nos están acercando o alejando del objetivo, ¿vale? Es a lo que se refiere más o menos esta frase, ¿vale? Entonces, cuando tenemos diferentes opciones, que no sabemos muy bien cuáles son las opciones que nos acercan o nos alejan de nuestro objetivo, para poder saber qué tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es una simulación, ¿vale? Es una simulación, o sea, llevándolo ya al caso de las búsquedas en árboles, lo que vamos a hacer es expandiendo nodos, expandiendo nodos, expandiendo nodos, hasta que lleguemos por lo menos a situaciones que, bueno, pues que sepamos que aunque a lo mejor no son objetivos, pero que sí que son situaciones intermedias que sabemos que nos están acercando a nuestro objetivo. O que en un momento dado, cuando hacemos los cálculos, por ejemplo, de las holísticas y demás, pues ver que, bueno, pues sí, nos está acercando, nos está dejando de nuestros objetivos, ¿vale? Entonces, un poco eso es lo que quería decir con esta frase. Lo que pasa es que a veces uno intenta escribirlo de forma que, bueno, que se entienda y resumirlo mucho, y, bueno, a lo mejor no se entendía del todo, pero en definitiva viene a decir eso, ¿de acuerdo? Bien, ahora llegamos a otra parte muy importante. Acordaros que, ya os he dicho, todos estos vídeos anteriores sirven para tratar ciertos conceptos y demás. Ya veis que ya voy más o menos, no voy deteniendo en ellos, que ya voy más o menos soltándolos de vez en cuando, y espero que hayáis estado atentos en los otros vídeos y que lo conozcáis. Si no, ahí los tenéis para repasarlos, ¿de acuerdo? Yo entiendo que son muchas cosas. Pero en definitiva decía, cuando estamos ante un problema, ahora vamos a ver una serie de algoritmos, ¿vale? Ya centrados en la búsqueda de grafos. Entonces, estos algoritmos van a servir, van a servir para resolver ciertos tipos de problemas. Entonces, ¿cuál era una deficiencia que tenían muchos de los libros? Una deficiencia que tenían muchos de los libros es que te van soltando algoritmos, pero no te explican para qué lo puedes usar, para qué no, ¿vale? Entonces, sin entrar ya en detalle en cada algoritmo, que luego cada algoritmo tiene sus peculiaridades, podemos decir que todos los algoritmos de búsqueda, todos, tanto los que son de búsqueda informada como no informada, ¿vale? Es decir, tanto los que usan heurísticas como los que no, así como, por ejemplo, muchos algoritmos de juegos, muchos algoritmos de satisfacción de restricciones, etc. Bueno, pues, cumplen una serie de características, de propiedades en su entorno. Es decir, el tipo de problema tiene que cumplir una serie de características. Y como ya os digo, hay un vídeo en el que expliqué todo esto, bueno, pues voy a ir comentándolas para que lo tengáis claro, ¿vale? Primero, primero, en la búsqueda de grafos, cuando tenemos que buscar a grafos, en principio se entiende que el entorno es totalmente observable. Esto es un poquito matizable, ¿por qué? Porque, bueno, hay algunos grafos que permiten hacer algunas cosas cuando el entorno no es totalmente observable, con ciertas limitaciones, ¿vale? Por eso digo, pero en general, en general, sobre todo ahora al principio, los primeros algoritmos de búsqueda en grafos, van a entender, van a sobreentender que el entorno es totalmente observable. Es decir, no es parcialmente observable, sino que es totalmente observable. Como digo, con ciertos matices, porque más adelante veremos lo que es el efecto horizonte y demás, pero bueno, en definitiva, vamos a dar por hecho que es totalmente observable. Segundo, es determinístico, ¿vale? No es estocástico. Lo mismo, tenemos un enfoque concreto, que es el que tratamos con la incertidumbre, la probabilidad y demás, ahí vamos a ver los algoritmos, las variaciones de algoritmos que tienen que ver con la incertidumbre. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decirse que cuando veamos algoritmos, aquí, en este enfoque, vamos a ver algoritmos que den por hecho que el entorno es determinístico, ¿de acuerdo? Si en un momento dado existen algoritmos que son variaciones de estos que sí que tratan con la incertidumbre, los veremos lo más seguros que los veamos en el otro enfoque, ¿vale? En el otro enfoque, una vez que ya vemos la probabilidad de más, pues a lo mejor hablaremos de variaciones de algoritmos, tanto de grafos como de lógica, bueno, pues que cómo se mete la probabilidad y cómo se trata con la incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero en principio, todos los algoritmos que vamos a ver aquí no tienen en cuenta los deterministas, ¿vale? O en un momento dado, dan por hecho aquello que hablamos en el vídeo anterior de los estados de creencia, ¿vale? En el vídeo primero de la incertidumbre, sobre los estados de creencia. Bien, siguiente, discretos, es decir, tenemos que definir estados concretos, ¿vale? Ahora estoy aquí, luego estoy aquí, luego estoy aquí, ¿vale? Segundo 1, segundo 2, segundo 3. Como sea, pero en definitiva, tanto el espacio como el tiempo es discreto, no es continuo. Para las búsquedas, para cuando estamos tratando con búsquedas, tenemos que tratar con mundos discretos. Si en un momento dado estamos tratando con un problema con datos continuos, lo que tenemos que hacer es discretizarlos, es decir, dividirlos en gachitos, por así decirlo, y decir, bueno, pues entre este rango y este rango es un estado, entre este otro y este otro son otro estado, etc. Por ejemplo, decir, vamos a tomar medidas, pues en el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3, cosas así. Es decir, tenemos que discretizarlo, porque son problemas que tratan cada nodo, es un estado, es un estado. O sea, es una foto, por así decirlo, del mundo, y no sirve para datos, o sea, para datos que en el momento dado tienen valores continuos, ¿de acuerdo? Y, por último, vamos a dar por hecho que son mundos que conocemos sus reglas, que conocemos sus leyes, o sea, es decir, son mundos conocidos, ¿vale? Son mundos que conocemos todas las acciones. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros estamos en un estado y tenemos que aplicar todas las acciones posibles, tenemos que saber en cada estado qué acciones podemos aplicar. Es decir, el mundo tiene que ser conocido. O sea, tenemos que conocer las reglas, las acciones, las operaciones, lo que se puede hacer en cada estado, ¿vale? Luego, no nos vale para, son algoritmos que no nos valen si lo que tenemos son mundos desconocidos, ¿vale? También un poquito los digo como con lo de totalmente observable. Es relativamente matizable. Pero, en principio, en principio vamos a dar por hecho que es así, ¿vale? Acordaros que, bueno, el hecho de que no sea totalmente observable, que no sea determinístico y que no sea conocido, era precisamente lo que nos llevaba al tratamiento de la incertidumbre, ¿vale? Entonces, por eso, aquí estamos determinando que tiene que ser así. Aparte de que, en este caso, tienen que ser discretos por la naturaleza propia de los algoritmos, ¿no? Que tratan con estados, ¿vale? Resto de propiedades, bueno, las he puesto aquí, pues, para que las tengáis en cuenta, para no tener que ir a buscarlas. Pero, en definitiva, nos da igual si estamos tratando con un agente individual o un multiagente. De hecho, por ejemplo, en juegos, pues, vamos a tener agentes, o sea, varios agentes. Uno es el agente que normalmente está jugando, el contrincante, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos algoritmos que son para multiagentes. Pero, bueno, normalmente lo que normalmente vamos a dar por hecho es que son agentes individuales. Entonces, da igual tampoco si son episodicos o secuenciales, es decir, lo que hablábamos otras veces, ¿no? Es decir, en este caso, pues, el hecho de que si una acción que tú cometes tiene que ver, o sea, va a influir o no en las siguientes, bueno, pues nos da un poco igual. Es decir, la búsqueda en grafos no sirve tanto para problemas que son episodicos como son secuenciales. Y también, bueno, pues en principio, aunque, bueno, como siempre suele decir, con ciertos matices, te puede resolver problemas tanto estáticos como dinámicos. Es decir, que tengan en cuenta o no el tiempo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, los nodos, pues, podían ser referidos a posiciones en el espacio, pero también podían ser, pues, por diferentes momentos en el tiempo. Entonces, no sirve tanto para resolver problemas de tipo estático o dinámico. Entonces, al final, simplemente remarcar que la solución que nos devuelve un grafo, normalmente son unos en árboles, pues, es una secuencia fija de acciones. Es decir, nodo raíz, nodo objetivo, hay un camino, un único camino, acordaros que los árboles solamente tienen un único camino, un único camino, y ese camino, en definitiva, es una secuencia de acciones ordenada, en el que primero haces esto, luego haces esto y luego haces esto, ¿no? Ejemplo, el GPS, ¿no? Primero coges esta calle, luego giras, luego tiras para adelante, luego giras otra vez, y llegas, o sea, en definitiva, una secuencia de acciones. Entonces, muy importante, si estáis tratando con un algoritmo de búsqueda en grafos, que sepáis que tienen que cumplir estas condiciones. Si no las cumple, es perder el tiempo, porque normalmente, o son problemas tan grandes o tan problemas, o sea, como hablábamos con, cuando hablábamos con la incertidumbre, ¿no? En los vídeos anteriores, pues, es un problema, a lo mejor, que no se puede tratar con grafos, por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, tenerlo muy presente, ¿de acuerdo? Y llegamos, pues, al corazón de este enfoque, ¿vale? Lo que son las búsquedas. ¿Qué es una búsqueda? ¿Qué es una búsqueda en un grafo, realmente? Bueno, pues es un proceso de encontrar una secuencia de acciones, como decíamos antes, una solución, ¿vale? A partir de ahora, bueno, hablaremos de solución, y tenéis que tener en cuenta siempre que es una secuencia de acciones, un camino dentro del árbol, para alcanzar un objetivo, ¿vale? Lo que he dicho antes. Nodo raíz, nodo hoja solución, un camino, un único camino entre ambos, bueno, pues es una secuencia de acciones, y el algoritmo de búsqueda siempre, siempre lo que va a hacer es trabajar con un árbol, modelizar el problema en forma de árbol, para poder obtener esa secuencia de acciones, ¿vale? Una ejecución, nombrecito, una ejecución es llevar a cabo esa solución. Es decir, cuando decíamos que vamos a ejecutar un algoritmo, lo que estamos diciendo es que ya hemos analizado el problema, ya debemos buscar la solución, ya debemos buscar la solución, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutarla, es decir, coger esa secuencia de acciones y llevar a cabo. ¿Cómo se hace? Se coge la secuencia, se coge el primero, se ejecuta, se coge la segunda, se ejecuta, se coge la tercera, se ejecuta, ¿vale? Importante, muy, muy importante este tipo de problemas, ¿vale? En este caso, perdón, de problemas de agentes, ¿vale? Este tipo de agentes ignoran, remarco, ignoran el resto de percepciones que reciben mientras están calculando y ejecutando, ¿vale? Una solución, lo que se llama dentro de la teoría de control, recordaros que teoría de control tiene que ver con aquello todo de la robótica, de los componentes mecánicos y demás de la robótica, por explicar mucho, aunque a lo mejor a uno me tira de las orejas por decir esto, pero bueno, que en definitiva, en teoría de control, se llama lazo abierto, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que el agente lo que va a hacer es, va a coger, va a coger, como quien dice, una foto de ese momento, ¿no? ¡Pum! Saca una foto del entorno, analiza los datos. En el momento que ya toma la foto, es decir, que ya le llega a la percepción, empieza a hacer cálculos. Hace todos los cálculos, modeliza todo el árbol, empieza a expandir, expandir, y pum, 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 llega al objetivo. Bien, ya tengo el objetivo, ya tengo la secuencia de acciones, ahora empiezo a ejecutarla, cojo la primera, la ejecuto, cojo la segunda, la ejecuto, cojo la tercera, pum, 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 así hasta que llego al final, ejecuto la última acción, cuando ejecuto la última acción, ahora vuelvo otra vez a sacar otra foto, como quien dice. Es decir, desde que saco la primera, que empiezo a hacer cálculos, que empiezo a desarrollar el árbol, que empiezo a obtengo la solución, que empiezo a hacer las diferentes acciones, no vuelve, o sea, la gente no vuelve a hacer ni un solo cálculo, ni a replantearse nada. Esto es una gran diferencia, precisamente, con esos algoritmos de planificación más complejos que hablábamos al principio, en los cuales sí que existe lo que se llama replanificación, que es que según va ejecutando, calculando y ejecutando acciones, pues sí que según las perfecciones que le van llegando en ese momento, a lo mejor se detiene para volver a replanificar. Es decir, en un momento dado, va a ser más útil ese tipo de agentes, de los que estoy explicando, cuando el entorno es dinámico, cuando cambia. Por eso decía antes, que bueno, que ese tipo de algoritmos nos puede servir para algunos problemas dinámicos, pero en general, cuando hablamos de dinamismo, cuando hablamos de que el mundo cambia, mientras que la gente está trabajando, pues este tipo de algoritmos que vamos a ver al principio, sobre todo, los algoritmos de búsqueda no informada, búsqueda heurística y demás, bueno, pues hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener esto, es decir, van a ignorarse las percepciones, desde que tomo una percepción hasta que hago todo y tomo otra percepción, por eso decía, tiene que ser discreto, tiene que ser discreto, porque para mí, con una percepción voy a obtener un estado, hago todo lo que tengo que hacer, saco una nueva percepción, nuevo estado del mundo. Entonces, muchas veces comparando esos estados, esas percepciones es como voy evaluando si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, etc. Mientras que se están haciendo los cálculos, mientras que se están llevando a cabo las opciones, lazo abierto, no se tienen en cuenta ninguna otra percepción, ¿vale? Así que mucho cuidado, por ejemplo, cuando estéis hablando, por ejemplo, de robótica, cuando estéis trabajando en robótica, o cuando en un momento dado estéis haciendo un juego, por ejemplo, si utilizáis este tipo de algoritmos, que sepáis que, desde que el muñeco, por así decirlo, desde que el robot se pone en marcha, hasta que lleva a cabo, termina de hacer las acciones, no vuelve otra vez a replantearse nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a la siguiente. Bueno, pues, lo que os dije antes, este es el pseudocódigo de un agente resolvente de problemas, ¿vale? Un agente basado en objetivos, bueno, pues este es el pseudocódigo en caso de que estemos hablando de búsqueda en grafos. Os lo explico un poco por encima, aunque más o menos es autoexplicativo, pero por si acaso no leéis bien el texto, lo voy a ir comentando, y bueno, pues os hablo un poco de las peculiaridades. Más o menos, bueno, pues simplemente tened en cuenta, creo que ya alguna vez ha salido este tipo de algoritmos, lo voy a comentar de nuevo, pero bueno, por si acaso, pero bueno. Yo defino siempre la función, en este caso la función, las entradas a la función, es decir, la gente me refiero que lo defino como una función, las entradas, las percepciones, las voy a tomar como entradas a esa función, y las acciones que lleva a cabo, bueno, pues las devuelve como una acción, ¿de acuerdo? Si no me cabe en una sola línea, como en este caso, bueno, pues lo voy a poner aquí justo a continuación, ¿vale? Luego a continuación defino una serie de datos, estos datos son datos que no vienen por aquí, no vienen, por así decirlo, como entradas a la función, sino que son datos, estructuras de datos que son externas, que están ahí, que son, por así decirlo, variables globales, a las cuales podemos manejar y podemos trabajar con ellas, pero que no son, por así decirlo, que no se están definiendo como parámetros a la función, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a definir cuatro, cuatro variables globales, la solución, en definitiva, la solución va a ser, la podemos modelizar como si fuese una lista, ¿vale? Una lista ordenada, en definitiva una secuencia de acciones, cualquier estructura de datos que nos permita almacenar una secuencia, las acciones, como decimos, pues, pueden ser sencillas, pues, depende de cómo las representemos, bueno, pues, puede ser una lista de un tipo o de otro, pero en definitiva, pues, la solución es una secuencia de acciones que inicialmente está vacía, es decir, cuando se lanza por primera vez, pues, esa variable, pues, está totalmente vacía, ya según vayamos haciendo cosas, pues, se irá llegando, la solución, pues, esas listas se irán llegando de acciones. El robot podrá ir ejecutando esas acciones y luego, cuando ya no se quede sin acciones, vuelve otra vez a ejecutar esta función para que se vuelva a llegar, ¿de acuerdo? Importante, lo que he dicho antes, hay algoritmos de planificación más complejos que van ejecutando esas acciones, es decir, sacando acciones de esa secuencia, de esa lista, al tiempo que es que el agente sigue funcionando por detrás y sigue metiendo acciones por detrás, ¿vale? En este caso no, en este caso es llenamos esa secuencia, la solución, es decir, llenamos esa lista con todas las acciones que ejecutar, el agente se pone en marcha, ejecuta todas las acciones y cuando la lista se ha vaciado, se ejecuta de nuevo el algoritmo para llenar de nuevo esa lista de soluciones, ¿de acuerdo? Siguiente variable, el estado. El estado, en definitiva, es una representación del mundo actual, de cómo está el mundo en ese momento, como decía, normalmente no se trata con datos en crudo, lo que se hace es que se procesan esos datos y se obtiene una representación según el modelo que hemos definido del mundo, bueno, pues se representa cómo es el mundo según esa representación en cada momento, y eso se modeliza como un estado, para luego poder tratar con él, ¿vale? No tratar con datos en crudo, sino tratar con datos ya modernizados. El objetivo, lo que decíamos antes, es muy importante definir cuál es el objetivo. Normalmente se define como un estado a alcanzar, ¿vale? Es el estado al que tenemos que alcanzar. Normalmente no se suele definir como diciendo, este es el estado, sino que se suele darse a una función, función test, función objetivo, ya lo veremos, en lo cual pasándolo a un estado nos va a decir si ese estado es objetivo o no, ¿vale? Pero bueno, en definitiva vamos a modelizarlo de manera más sencilla, vamos a decir que el objetivo es el estado ideal en el cual hemos alcanzado nuestra meta, ¿de acuerdo? Inicialmente, inicialmente, nulo. Inicialmente, nulo. Ahora veremos por qué. Y por último, el problema. El problema en definitiva es, nosotros hemos definido un modelo de lo que es el mundo, entonces ahora definimos el problema en base a ese modelo. Por ejemplo, si estamos tratando con lógica, aunque no es el caso, pero bueno, si estamos tratando con lógica, bueno, pues definimos mediante la serie de reglas y de hechos y demás, definimos cómo es el mundo. Entonces, es una formulación del problema, ¿vale? En este caso, que estamos hablando de algoritmos en búsqueda, pues son cosas más sencillas, no voy a entrar mucho más en concreto de lo que es, porque luego cada algoritmo, vamos a ver cómo modeliza el problema y cómo lo resuelve, ¿vale? Pero en definitiva, el problema es, de alguna forma, una estructura de datos o algo que nos va a decir cuál es el problema que tenemos que resolver, ¿vale? Y es importante que, como pasaba con el estado, es decir, no podemos saltar con cosas en crudo, o sea, no podemos en un momento de decir, escribir ahí una frase de texto en lenguaje natural diciendo esto es lo que tienes que hacer, no. Hay que hacerlo en un lenguaje más formal, más matemático o más formal, ¿vale? Y eso, pues, se almacenará dentro de una variable que le vamos a llamar problema. Primer paso del agente resolvente de problemas. Bueno, pues cogemos la percepción, lo que decíamos antes, cogemos la percepción, la procesamos a través de un método, ¿vale? O sea, la llamamos actualizar estado, será en cada caso como sea, y nos da un estado, ¿vale? Una representación simbólica de esa percepción mediante, la almacenamos aquí en la variable de estado, ¿vale? Bien, siguiente paso. ¿Solución está vacía? Lo que decíamos antes. ¿Ya se han hecho ejecutar todas las acciones? ¿Por que si se ejecuta el algoritmo antes de que se haya vaciado, ¿vale? Tenemos que esperar. Lo que decíamos antes, tenemos que esperar. Entonces, si solución está vacía, podemos ejecutar, podemos seguir. Que no está vacía, seguimos para adelante. No está vacía es que tenemos que seguir extrayendo acciones de la solución, ¿vale? Como una acción y se devuelve esa acción. Entonces, en definitiva, cada vez que llamamos a la gente, vamos a tener dos, por así decirlo, dos caminos. El camino que ahora veremos, que es el que se encarga de hacer la búsqueda en el grafo, de hacer los cálculos, y el camino que lo que se encarga es de ejecutar esa solución, la solución que hemos obtenido. Entonces, simplemente, cada vez que se ejecuta este algoritmo, que puede ser un algoritmo que esté en bucle, ¿vale? Ejecutándose todo el tiempo, bueno, mientras que haya solución, mientras que solución siga teniendo acciones, vamos extrayéndolas, ¿vale? Extraemos la primera, en definitiva, esto, imaginaos, si esto fuese como una lista, pues una lista, por ejemplo, una pila, ¿vale? Pues lo que vamos haciendo es, perdón, una pila, una pila no, una cadena, ahora no me sale el nombre, no me sale el nombre. Una lista, bueno, una lista, en definitiva, ordenada, pues extrae la primera opción, pues sería la opción que hay allá al principio, y las acciones vamos a ir metiéndolas por el final, ¿vale? Listas, FIFO, ¿no? FIFO, FIFO, sí, una lista FIFO, ¿vale? FIFO, FIFO, eso es. Entonces, en definitiva, pues vamos extrayendo acciones, vamos extrayendo acciones hasta que sea vacía. Cuando se ha vaciado, ya va a entrar por aquí, ¿vale? Y al entrar por aquí lo que hace es que, dice, bueno, pues si solución ya está vacía, entonces, primer paso, obtener el objetivo. ¿Cómo se obtiene? Pues analizamos el estado en el que estamos, y según el estado en el que estamos, lo pasamos por una, por un método, cada algoritmo lo hará de una forma diferente, ¿vale? Para decir cuál es el objetivo. Claro está, nosotros en un momento dado, podemos decir, bueno, pues es que a lo mejor ha ocurrido algo, ha pasado algo, y tenemos que en un momento de hacer una pequeña replanificación, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando de replanificar, pero lo estamos hablando de una vez que nos han terminado de hacer todas las acciones, ¿vale? No en medio de la ejecución, en medio de los cálculos, que es lo que decía yo antes. Esto nos permite replanificar, porque a lo mejor el objetivo ha cambiado, ¿vale? Según las percepciones que estamos teniendo, pero en definitiva, bueno, pues cogemos el estado y según el estado del mundo, bueno, pues o mantenemos el objetivo anterior o lo cambiamos. Siguiente paso, una vez que tenemos el objetivo, una vez que tenemos el estado, se lo pasamos a una nueva función que sea formular el problema. Es decir, como los objetivos pueden ir cambiando, bueno, pues la formulación del problema también tiene que ir cambiando. Por eso en un momento dado, pues tenemos que ir actualizando ambas cosas, tanto objetivo como problema. Tenemos que ir de forma dinámica e ir cambiándolo. Puede ser que no cambie en todo el rato, entonces objetivo y problema, en definitiva, entraría aquí, no cambia nada, pues no cambia nada. Tercer paso importante, el más importante, buscar una solución. Es decir, ya una vez que tenemos el problema, pues tenemos que buscar una solución, ¿vale? Y obtenerla. Aquí dentro, dentro de esta función, que por eso la he remarcado, no sé si se verá bien, si la he remarcado en rojo y subrayado, es aquí, esto es lo que va a cambiar realmente de un algoritmo a otro. Dependiendo de si tenemos búsqueda informada, no informada, si es en anchura, si es en profundidad, si es como sea, cada uno de los algoritmos, pues es esto. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo esto es común a todos los algoritmos de búsqueda. Todos los algoritmos de búsqueda van a utilizar este tipo de secuencias o de acciones. ¿Qué es lo que va a cambiar mayoritariamente entre uno y otro? Esto. Y luego en los siguientes algoritmos ya concretos que vamos a ver, pues lo que vamos a ver es lo que hace esta función, que en un caso se llamará búsqueda de anchura, en otro caso se llamará búsqueda de profundidad, en otro caso se llamará búsqueda de estrella, ¿vale? Pero en definitiva, todo lo demás es igual. Curiosamente, esto no suelen darte los libros simples de inteligencia artificial, te dan directamente lo que es el algoritmo de búsqueda de anchura o búsqueda tal, pero no te explican cómo luego se tiene que trabajar con ello, ¿vale? Entonces, simplemente llamando a esos algoritmos, pues pasándole el problema que tienes que solucionar, te va a dar una solución, que en definitiva lo que decíamos antes, secuencias, acciones. ¿Qué puede pasar? Que el algoritmo falle, que devuelva, que oye, que no hemos encontrado solución. Bueno, pues si solución es fallo, entonces lo que tiene que volver es una acción nula, acción nula que normalmente es nada, nada, ¿vale? Y eso es lo que devuelve. Que no, pues lo que va a hacer es que coge la solución, ¿vale? Y extrae lo que decíamos antes, ya hemos terminado todo esto, ya solución tiene algo, ya solución tiene algo, ya no está vacío, entonces ahora ya de nuevo seguimos por la parte que hablaba antes. Extraemos la primera acción, ¿vale? Y la ejecutamos. Se ejecuta de nuevo el algoritmo, en bucle. Oye, ¿está llena? ¿Está llena? Sí. Pues siguiente acción y la hacemos, así, hasta que se vacíe, ¿de acuerdo? Como veis, no es muy complejo, pero, bueno, pues son una serie de pasos que hay que tener en cuenta en cada... doy cedo código siempre y a veces hablo de cosas así muy genéricas como formular objetivo, formular problema, porque claro, luego en cada problema del mundo real tenéis que, tenéis que llevarlo a vuestro dominio, al problema que estáis trabajando. Pero en definitiva, bueno, pues son los diferentes pasos que hay que llevar a cabo. Y como decía, muy importante, bueno, pues que a partir de ahora, los algoritmos que veamos no van a sustituir a esto. O sea, si os dais cuenta, esto en definitiva se parece mucho a aquellos pseudocódigos de algoritmos que dimos cuando vimos agentes reactivos, tanto los simples como los basados en modelos, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí ya lo que tenemos es un pseudocódigo ya específico, no solamente para gente basados en modelos, sino además basados en modelos dentro del mundo de las búsquedas en grafos. Y lo que vamos a hacer es que los diferentes algoritmos que demos a partir de ahora, lo que van a sustituir es a esto, a buscar solución. O sea, lo demás hay que ejecutarlos también, ¿vale? Se puede modelar como en dos funciones, ¿vale? Esta primera función que se llamaría y esta primera función llamaría a la otra, ¿de acuerdo? Simplemente aclaradlo para que no os confundáis. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante. Como digo, vamos a ir poquito a poco, paso a paso, viendo los diferentes enfoques. Hoy lo que hemos visto ya son, bueno, pues cosas más concretas sobre qué tipo de agente vamos a utilizar dentro de la búsqueda en grafos, porque claro, está muy bien aquello de decir, hay agentes tal, hay agentes cual, pero claro, luego eso hay que llevarlo en el papel, hay que llevarlo a casos concretos. Bueno, pues aquí ya, dentro de las búsquedas en grafos, quería hacer un vídeo en concreto explicando qué tipo de agente y qué tipo de problemas resuelve, porque como os digo, y de verdad que lo remarco, que muchos libros, muchos libros lo que te hacen es soltarte algoritmos sin, bueno, incluso páginas de internet, etcétera, te sueltan algoritmos sin decirte qué tipo de problemas resuelve, para qué se usan, etcétera, ¿vale? Qué limitaciones tiene, qué ventajas tiene, etcétera. Entonces, bueno, pues quería hacer estos vídeos que, como decía, ya voy a centrarme en cositas más concretas y que a ver si les has probado, bueno, pues también os sirven para avanzar, ¿vale? Bien, pues ya como sabéis siempre, me gusta que participéis, que colaboréis, que mandéis comentarios, los dejáis abajo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, os lo agradezco muchísimo, ya hay gente que le está dando y la verdad es que eso lo anima mucho a seguir. Si te gusta, pues ya sabéis, suscribiros al canal, porque a partir de ahora voy a intentar seguir con este ritmo de lunes, miércoles, viernes, y sacando un vídeo de cada enfoque, lunes de bujean grafo, miércoles de probabilidad, y viernes de lógica. Voy a intentar a ver si logro seguir este ritmo, ¿de acuerdo? Y nada más, espero veros en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Así que nada, hasta pronto.